Muy bien, hablamos con la deportista Estefanía Cuervo, patinadora que se alista para viajar a Europa a finales de este mes, donde estará en compañía de otros patinadores, no solamente antioqueños, sino colombianos. El viejo continente tendrán varias competencias internacionales, específicamente en Bélgica y en Holanda. Van a conocer ya la pista donde se realizará el Campeonato del Mundo en el mes de septiembre y por supuesto a preparar los Juegos Mundiales. Gracias a su esfuerzo, Estefanía continúa en el proceso con la Selección Colombia de patinaje que se prepara para los Juegos Mundiales y el Campeonato del Mundo. Desde el año pasado que empezó el calendario 2013, pues una de las metas fue mantenerme adelante en el ranking nacional para poder participar en uno de los eventos nacionales que convocará la Selección Colombia a nivel internacional. El equipo nacional realizará una gira de dos semanas por Bélgica y Holanda. Desde que inició la temporada, Cuervo se prepara para volver a figurar en el patinaje colombiano. Que inició la temporada, pues hice lo posible por recuperar mi lugar a nivel nacional, ya que el año pasado no fue como un año muy bueno y estoy muy contenta y satisfecha con lo que este año he conseguido. Además de Estefanía, también fueron convocados a la Selección Colombia de patinaje Fabriana Arias y Pedro Causil.